Antes de empezar quiero aclarar que en este video no pretendo decir si el personaje del que hablaremos es un héroe o un villano porque en la historia no existen héroes o villanos, solamente quiero contar su historia, los cambios positivos y negativos que ocasionó en México y, sobre todo, informar. En México han existido alrededor de 70 presidentes, todos han tenido acciones buenas y han tenido acciones malas, pero todos han influido en México. De los presidentes que más influyeron y el que marcó un antes y un después en la historia de México fue Porfirio Díaz, muchos lo han llamado villano, otro héroe, incluso algunos lo consideran el mejor presidente que ha tenido México, lo que es cierto, es que fue un presidente que tiene un gran puesto en la historia de México y aquí te contaremos por qué. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, más conocido como Porfirio Díaz, nació en Oaxaca en el año de 1830. Huérfano de padre desde los tres años, Porfirio Díaz ingresó en el seminario de Oaxaca para seguir la carrera eclesiástica, pero pronto cambió de opinión. Cursó luego estudios de leyes en el Instituto de Ciencias y Artes, donde fue discípulo del futuro presidente liberal Benito Juárez, quien impartía derecho civil, en adelante sería seguidor suyo en lo político. El instituto fue clausurado por orden del presidente Santa Anna en 1854. Ese mismo año intervino en la Revolución de Ayutla y apoyó al general Juan Álvarez para derrocar a Antonio López de Santa Anna. Poco después, Porfirio Díaz ingresó en el ejército, y su carrera militar fue meteórica. En la Guerra de Reforma, conflicto civil en el que se enfrentaron conservadores y liberales, apoyó la causa liberal. La guerra concluyó con la victoria de los liberales y llegó a la presidencia a Benito Juárez. Finalizada la contienda, Porfirio Díaz fue ascendido a general y elegido diputado. Apenas un año más tarde tomó de nuevo las armas contra la invasión francesa y la coronación de Maximiliano I, como emperador de México. Fue jefe de brigada en Aculcingo en abril de 1862 y ese mismo año participó en la Batalla de 5 de Mayo al lado de Ignacio Zaragoza. El prestigio y popularidad ganados en esta última campaña lo dejó en situación de optar a la presidencia, pero el Congreso prefirió a Benito Juárez en 1867 y lo reeligió en 1871. En noviembre del mismo año Porfirio Díaz lanzó el llamado Plan de la Noria, en el que se pronunciaba contra el reeleccionismo y el poder personal y a favor de la Constitución de 1857 y de la libertad electoral, la sublevación fracasó y Díaz hubo de abandonar el país. Tras la muerte de Juárez, la presidencia recayó en Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando en 1876 Lerdo de Tejada anunció su propósito de presentarse a la reelección, Porfirio Díaz se reveló de nuevo y esta vez consiguió expulsar a Lerdo de Tejada y accedió a la presidencia. Un año después, en 1877, el Congreso lo declaró presidente constitucional. Durante su mandato, Porfirio Díaz, ejerciendo su poder omnímodo, había ido reduciendo las instituciones políticas liberales a una mera farsa democrática, ordenó la eliminación de todos los adversarios políticos posibles y la prensa fue sometida o perseguida cuando intentaba mantenerse independiente. Puede afirmarse que, a partir de 1890, Porfirio Díaz gobernó al margen de la Constitución y prescindió de la división de poderes y de la soberanía de los estados. El Congreso, sumiso a sus deseos, modificaba las leyes según sus caprichos y le confería facultades extraordinarias a su conveniencia, existía un partido único y los sufragios eran puro trámite. El pueblo mexicano estaba hastiado del desorden y la guerra, y Díaz se propuso imponer la paz a toda costa. Así que había que atraer al capital extranjero, el problema era que nadie invertiría en México si no había estabilidad y paz. Con una política de mano dura, Porfirio Díaz trató de eliminar las diferencias de opiniones sobre asuntos políticos, y se dedicó a mejorar el funcionamiento del gobierno. La paz no fue total, pero Díaz consiguió mantener el orden mediante el uso de la fuerza pública. Gracias a esa nueva situación de estabilidad, aumentó la demanda de trabajo y se hizo posible el desarrollo económico, el país contaba con recursos y los empresarios podían obtener buenas ganancias. Sin embargo, con el paso del tiempo se hizo evidente que la prosperidad era solo para unos pocos. Creció el descontento por la miseria en que vivía la mayor parte de la población, y amplios sectores sociales tomaron conciencia de que Díaz llevaba demasiado tiempo en el poder y era cada vez más difícil mantener el orden. En el Porfiriato no todo fue malo, pues se realizaron obras importantes en varios puertos, y se tendieron 20.000 kilómetros de vías férreas. Las líneas de ferrocarril se trazaron hacia los puertos más importantes y hacia la frontera con los Estados Unidos de América para facilitar el intercambio comercial. El correo y los telégrafos se extendieron por buena parte del territorio nacional. Se fundaron algunos bancos, se organizaron las finanzas del gobierno, se regularizó el cobro de impuestos y, poco a poco, se fueron pagando las deudas. Se fomentó igualmente la explotación de los recursos petrolíferos del país mediante inversiones extranjeras, México tuvo un crecimiento económico nunca visto. Se hicieron grandes esfuerzos por extender la educación pública, lo que permitió que se educaran más niños, cada vez más mexicanos pudieron seguir estudios superiores y se empezó a formar en todo el país una clase media de profesionales y empleados públicos. Se enriqueció la vida cultural con nuevos periódicos, revistas y libros escritos e impresos en México. El ejército de Porfirio Díaz, que había mantenido la paz durante décadas, parecía muy fuerte, pero en realidad era débil frente al descontento general. En solo seis meses las fuerzas maderistas triunfaron sobre las del viejo dictador. La acción definitiva fue la toma de Ciudad Juárez por los revolucionarios Pascual Orozco y Pancho Villa, que se habían unido a Madero. En esa misma ciudad, en mayo de 1911, se firmó la paz entre el gobierno de Díaz y los maderistas. Porfirio Díaz renunció a la presidencia y salió del país rumbo a Francia, donde murió en 1915. Aquí terminó la historia de uno de los mexicanos más famosos. El presidente que cambió la historia de México. Espero que te haya gustado mucho el video, agradecería mucho que me dejaras tu like, te suscribieras y me siguieras en todas las redes sociales.